Muy buenas tardes, bienvenidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a pasar ahora a la audiencia temática sobre impunidad por violaciones al derecho a la libertad de expresión en las Américas, que ha sido solicitada por un conjunto de instituciones, el International Exchange for the Freedom of Expression, el Foro de Periodismo Argentino, la Asociación Brasilera del Jornalismo Investigativo y Artículo 19, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Association of Caribbean Media Workers de Colombia, la Fundación por la Libertad de Prensa y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios de Ecuador, el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, Serigua, el Comité por la Libertad de Expresión de Honduras, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS de México y Artículo 19, el Instituto Prensa y Sociedad IPIS de Perú, y Espacio Público, Instituto Prensa y Sociedad y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Me acompañan en la mesa el comisionado Jesús Orozco, quien es ex presidente de la CIDH, la comisionada Rosa María Ortiz, y entiendo que va a llegar el comisionado Pablo Banuqui, y nos acompaña también la relatora especial para la libertad de expresión, Catalina Botero. Les voy a dar la palabra entonces, por un periodo de 20 minutos, para que podamos tener un diálogo, la audiencia como conjunto dura 45 minutos. Tienen la palabra. Si se pueden presentar a ustedes mismos, por favor. Thank you very much, commissioners, rapporteur. Thank you for allowing us this space today. My name is Rachel Kay, and I am the manager at IFEX, at the secretariat that's based in Toronto, Canada. I'm joined by my colleagues here, Pedro Baca from the Fundación de Libertad de Prensa in Colombia, and Melissa Vega from Cerigua in Guatemala, and César Ricuarte from Fundamedios en Ecuador. IFEX is a global network of 88 freedom of expression organizations that defend and promote that right around the world. The regional alliance of IFEX ALC is made up of a subgrouping of 19 organizations throughout the region, both in the Caribbean and in the Latin American region. And they have come together over the past five years to work to, as an alliance, to defend the right to freedom of expression, to promote the right to freedom of expression, and specifically chose the theme of impunity as one that was something that needed to be highlighted and to be talked about in the region and internationally. That theme also has been a theme more broadly at the IFEX level, one that is the most pressing for freedom of expression organizations around the world. It meant that actually, as IFEX, we launched a global campaign just three years ago on the 23rd of November, an international day to end impunity. And the campaign has been extremely successful, so much so that the United Nations actually declared November 2nd as the International Day to End Impunity Against Crimes Against Journalists. And that was a resolution that was passed last year and has been quite a significant outcome out of the campaign. And at the regional level, we're going to be hearing more about what we've been doing, what the members in the region have been doing to bring this issue to the fore and to work very diligently in the region to ensure that this is dealt with. We'd like to show a little short video that we prepared as part of the campaign, and then I'll hand it over to my colleagues to talk more about the issue. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, comisionados, relatora. Como bien lo señalaba mi antecesora Rachel, desde la Alianza de América Latina y el Caribe de IFEX, desde el año 2012 hemos venido impulsando un informe que hemos denominado Rostros y Rastros de la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe. Gracias, señor presidente. Gracias por ver el video. Y también en este sentido, desde esta perspectiva amplia, es que espero reciban la información que vamos a compartir. Lo primero, y como bien lo ha señalado el sistema interamericano de derechos humanos, la libertad de expresión es un derecho garante de otros derechos. Esto quiere decir que las agresiones que se cometen contra periodistas, contra medios de comunicación, comunitarios, regionales o locales, no sólo afecta la posibilidad de que un sujeto se exprese o que una idea sea compartida, sino que otros tantos, audiencias y la sociedad en su conjunto, tenga la posibilidad de conocerlas, entenderlas, tomar postura frente a ellas y tomar decisiones sobre su futuro. En este sentido, como la libertad de expresión garante de otros derechos, también es necesaria la justicia cuando se afecta la libertad de expresión, porque el daño a la información tiene varios efectos. El primero que uno podría determinar es que cuando a alguien se le ataca en razón al ejercicio de la libertad de expresión sobre asuntos de interés público, uno podría determinar que no sólo hay autores materiales de estos hechos, sino que también hay personas interesadas en que ese tipo de discurso no pueda ser público y no pueda ser conocido. Un segundo efecto, una segunda consecuencia de las agresiones contra la libertad de expresión, es que asuntos de interés público salen de la agenda noticiosa, salen de la información, de ese tejido de comunicación. Y esto produce un efecto inhibitorio para que otras personas que puedan coincidir con esas ideas se sientan animadas a compartirlas y a profundizar sobre ciertos temas. Hay un silenciamiento y esto es algo que conocemos las organizaciones de libertad de expresión como el fenómeno de la autocensura. La censura no sólo se aplica contra un determinado comunicador, sino que además se instaura como un espejo en el cual se reflejan todos aquellos que quieran expresarse sobre los mismos asuntos. Un tercer efecto de la impunidad de estos crímenes es que se crea como un clima de permisividad para que cualquier otro que quiera atentar contra la libertad de expresión lo pueda hacer. Si agredir a un periodista no tiene ningún precio, no tiene ningún castigo para quien lo comete. El clima de permisividad es inmenso y en varios países de la región ese clima de permisividad permite que otras personas puedan agredir a la prensa. Y lo último es, la última consecuencia es que tenemos sociedades carentes de información y los efectos para la democracia son enormes. En esta línea yo quisiera compartir un poco los rostros que tiene este informe de impunidad por agresiones a la prensa y hemos dispuesto para esta audiencia cuatro categorías que nos parecen esenciales que la comisión tenga en cuenta porque de cierta manera reflejan unos patrones sobre la impunidad en agresiones contra periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión. El primero de ellos es que existen países, por ejemplo Argentina, donde si bien hay una violencia de baja intensidad, el efecto de censura es inmenso y las posibilidades de que exista sanción a los responsables son bastante alejadas, principalmente en el cubrimiento de manifestaciones públicas. El segundo patrón que hemos encontrado nosotros es esa disparidad que existe entre las garantías para la libertad de expresión en las grandes metrópolis, en las grandes ciudades, en comparación con la que podemos percibir en regiones apartadas. Vivimos en una región, en un hemisferio que tiene esas disparidades y encontramos mayor vulnerabilidad de los periodistas y los comunicadores por fuera de las grandes ciudades y los casos de Bolivia, de Carlos Quispe asesinado en el año 2008 o el de Luis Carlos Barbón en Brasil asesinado en el 2007 reflejan esa disparidad en la garantía entre lo regional y las grandes ciudades. El tercer patrón que hemos encontrado nosotros en nuestro estudio es que los estados no tienen la suficiente capacidad para prevenir la violencia en contextos donde hay estructuras de crimen organizado y aquí Centroamérica y México juegan un factor fundamental porque existen fuertes estructuras de crimen organizado allí que reflejan, o sea, producen o generan un buen número de asesinatos contra periodistas y esto se podría leer como un riesgo advertido. Es decir, los estados conocen que tienen esas estructuras criminales y de cierta manera uno esperaría que las agresiones a la libertad de expresión también son previsibles y se pueden tomar medidas de protección previa. Buena parte de estos periodistas que fueron asesinados por ejemplo Armando Rodríguez en Juárez en México en el año 2008 o Rolando Santís en el año 2009 asesinó en Ciudad de Guatemala o Héctor Medina Polanco en Morazán, Honduras, asesinado en el año 2011 los tres habían anunciado previamente a las respectivas autoridades que corrían un riesgo y este riesgo no fue atendido con prontitud. Luego existe un rol fundamental de prevención que debe ser atendido por los estados para garantizar la libertad de expresión. En la cuarta categoría que quisiéramos compartir con la comisión es que los estados no proporcionan garantías para sectores que han sido históricamente discriminados en la región y reflejan bastante bien esta situación el caso de la radio Quinchemapu en Chile es una radio del pueblo mapuche que ha sido víctima de restricciones legales como la interrupción de la señal por unos temas más normativos pero que tienen efectos en el ejercicio de libertad de expresión y un poco la reflexión que nosotros queremos plantear es que son precisamente los pueblos indígenas y estos sectores que han sido históricamente vulnerados en sus derechos debería antes que impedirse debería facilitarse el acceso a la comunicación y a su libertad de expresión pero también sucede del país del que yo vengo de Colombia con el caso de Ginette Bedoya Lima una periodista que mientras cubría un asunto en una cárcel colombiana en la cárcel modelo fue secuestrada, torturada y violentada sexualmente por ejercer su trabajo de investigación y denuncia y aquí lo que nos invita a este caso es hacer una profunda reflexión sobre las afectaciones diferenciales a las mujeres periodistas que reciben o les dan un daño bastante mayor que también tiene que ver con componentes de género el común denominador de estos casos es que están en la absoluta impunidad nosotros hicimos el ejercicio de monitorear digamos hacer un ejercicio de visibilizar los casos monitorearlos al cabo de un año para ver si el hecho de llevarlos a un estatus de caso emblemático motivaba dentro de los estados una investigación, un impulso a las investigaciones y lo cierto es que antes que avances lo que encontramos son retrocesos o estancamientos de las investigaciones y el último grupo que me parece bastante importante para compartir con la comisión son aquellos casos en los cuales la violencia contra la prensa contra los comunicadores provienen de agentes estatales a nivel local y nacional esto digamos tiene de cierta manera un doble reproche porque el estado es además un garante de la libertad de expresión y es desconcertante que algunos de sus agentes se vean involucrados en limitaciones a la prensa aquí lamentablemente la lista es un poco más larga de países en los que hemos encontrado este patrón y podemos hablar por ejemplo del caso del asesinato de alberto ribera fernández en el año 2004 al parecer las investigaciones tienen unos indicios sobre que existen personas del nivel local que han ostentado cargos públicos que no sólo no están siendo tocadas por la justicia sino que hoy en día están aspirando nuevamente a cargos de elección popular con lo cual digamos la sensación de que no hay un reproche a este tipo de situaciones es bastante preocupante en ecuador tenemos un clima adverso a la crítica general sobre el actuar del estado y el año pasado en el 2013 se asesinó a Pausto Valdivieso en Guayaquil en Venezuela tenemos un clima adverso contra la libertad de expresión sobre todo por agresiones contra protestas y algunos componentes legislativos y en el Caribe también encontramos que el estado por distintas vías es el principal generador de las limitaciones a la prensa con esto quiero dejar una reflexión final y es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy importante para el establecimiento de estándares de libertad de expresión pero sobre todo para entrar en diálogo tanto con las víctimas de las afectaciones a la libertad de expresión como los estados que lo van a garantizar en este sentido voy a pasar la palabra a mi compañera Melissa Vega quien va a compartir con ustedes algunas recomendaciones que consideramos relevantes tener en cuenta en este importante tema Buenas tardes a todas y a todos mi nombre es Melissa Vega soy de Guatemala de la agencia CERIGUA y en representación del comité coordinador de IFEX ALC como bien decía mi compañero Pedro nosotros en el informe tenemos algunas recomendaciones y sugerencias que en algunos países ya están un poco avanzadas se podría decir y son como casos de ejemplo positivo para proteger y defender la libertad de expresión ¿verdad? nosotros demandaríamos mecanismos algún tipo de mecanismo protocolos, planes programas de protección para periodistas que su principal propósito de acuerdo a nosotros sería que tengan como un carácter preventivo prevenir muchas situaciones de riesgo para la prensa precisamente para ejercer el periodismo generar información tener acceso a la información en un ambiente idóneo luego pues también estarían la adopción de mecanismos judiciales es decir instituciones especializadas que investiguen los casos de violaciones a la libertad de expresión tales como amenazas agresiones asesinatos de periodistas en la región bueno tal es el caso de puedo hablar por mi país que es de donde yo vengo en Guatemala hay una unidad de delitos contra periodistas y sindicalistas que trabaja pero hace falta fortalecimiento económico y recurso humano para mejorar la investigación luego también tenemos que los mensajes de respaldo político sobre libertad de expresión aun cuando estos sean sobre asuntos críticos a las autoridades son pues muy importantes en los estados de la región y también consideramos importante que haya acceso a la información y a esos casos que se están investigando porque en muchos países no sabemos que ha sucedido con los expedientes o con los procesos judiciales que se lleva a caso de los violentadores o los agresores de los periodistas en América Latina solo para terminar creo importante digamos creo que no es un no es un secreto para ninguno de los que estamos acá que la región atraviesa por momentos muy difíciles en términos de la garantía de la libertad de expresión esto no solo es algo que va dirigido a cortar mensajes por parte de diversos actores legales e ilegales estatales incluso la misma sociedad en algunas ocasiones agrede a los periodistas y medios de comunicación sino también a las organizaciones algunas de las organizaciones que defendemos la libertad de expresión esto pues ha ocurrido en el pasado reciente tanto en Ecuador como en Honduras donde hemos registrado algunas actuaciones de carácter administrativo tendientes a restringir de cierta manera la labor que se ejerce en defensa de la libertad de expresión el otro componente que tampoco es un secreto para ninguno de nosotros es que vivimos en unos tiempos de fuerte movilización social con protestas que incluso se ven reflejadas en un comunicado conjunto que sacaron el año inmediatamente anterior los relatores de ONU y OEA y precisamente esa manifestación pública debe ser garantizado su cubrimiento porque existe una sociedad que quiere saber el porqué de esas manifestaciones y lo que encontramos es también un incremento a las agresiones contra periodistas en el marco de las protestas sociales esto un poco para decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y en general todo el sistema interamericano de derechos humanos han otorgado históricamente un estatus muy importante al derecho a la libertad de expresión y esto es algo que consideramos debe no sólo continuar sino reforzarse en la medida en que por ejemplo la fijación de estándares son elementos que tienen en cuenta los estados a la hora de incorporar internamente las garantías a la libertad de expresión pero además de acompañar a los estados creo que durante la vigencia desde la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión hay un respaldo a quienes son limitados por ejercer la libertad de expresión sobre asuntos de interés público en este sentido desde la desde IFEX ALC nosotros no sólo alentamos la buena labor que ha desarrollado el sistema interamericano en procurar la garantía de la libertad de expresión sino que teniendo en cuenta ese contexto donde la libertad de expresión es un derecho que está en disputa en toda la región se debe reforzar la labor de promoción de garantía de visibilización de las afectaciones a la libertad de expresión con esto señores comisionados nosotros concluimos esta primera presentación y quedamos a su disposición para las preguntas que tengan lugar bueno muchas gracias a las peticionarias y peticionarios y a las instituciones solicitantes de la audiencia por su presentación le voy a dar primero la palabra al comisionado Jesús Orozco expresidente de la comisión gracias presidente también me uno al agradecimiento a las distinguidas y los distinguidos representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación y pues la preocupante información que nos brindan sobre la situación generalizada de impunidad por violaciones al derecho a la libertad de expresión en las Américas que sin duda como lo ha establecido tanto la corte interamericana de derechos humanos como la el pleno de la comisión interamericana de derechos humanos tienen un efecto amedrentador y de autocensura que afecta seriamente no sólo a la propia libertad de expresión sino a otros derechos humanos y al régimen democrático en general de ahí que sea muy significativo impulsar políticas públicas efectivas para erradicar y reducir al máximo la impunidad sobre las violaciones a este derecho yo les consultaría se han mencionado algunos aspectos pero que ahora nos lo compartan o con posterioridad lo relativo a las buenas prácticas que podrían identificar en materia de la lucha contra la impunidad en los estados de la región también se ha puesto énfasis comparto y así lo ha impulsado la comisión interamericana en cuanto al establecimiento con una fórmula de mecanismos nacionales de protección efectivos que puedan prevenir y evitar la materialización de algún riesgo o incluso amenaza que se hubiese generado en contra de periodistas y en general defensoras y defensores de derechos humanos pero también les quisiera consultar si ustedes identificarían algunas principales fuentes de riesgo para el trabajo de periodistas que un estado podría contribuir a erradicar a través de políticas públicas de alcance general ¿verdad? insisto no ahora que en su oportunidad nos compartieran estos aspectos tanto a la secretaría ejecutiva como a la relatoría especial para la libertad de expresión de la comisión para que podamos darle un seguimiento adecuado y finalmente qué aspectos consideran que debieran ser tenidos en cuenta para crear ese protocolo de investigación en materia de violaciones a los derechos de las y los periodistas ¿verdad? que efectivamente se ha identificado como importante impulsar y así se ha considerado por la propia comisión en cuanto a impulsar el establecimiento de estos protocolos de investigación como una condición indispensable para erradicar la impunidad muchas gracias gracias comisionador Orozco la comisionada Rosa María Ortiz gracias presidente muchas gracias también a las peticionarias y peticionarios por este importante tema que nos traen para la discusión y compartir muchos de los comentarios que hicieron en relación a la preocupación sobre la impunidad y la desidia de los estados frente a violaciones de la libertad de expresión comparto la preocupación de la falta de medidas de prevención del hecho de tantos periodistas asesinados 40% de ellos habían sido amenazados previamente eso es lo que se sabe de los que murieron pero cuantos más estarán amenazados que todavía no murieron me gustaría saber qué propuestas tienen qué elementos deben tener un mecanismo de protección o de prevención como los que ustedes señalan que están recomendando a la comisión ¿verdad? qué programas o por lo menos qué elementos deberían tener estos programas para la mejor protección de la actividad periodística sobre todo en materia de prevención sin desconocer la importancia de los mecanismos judiciales para evitar la impunidad y también para el acceso a la investigación pero tengo una pregunta más ustedes no mencionan como un problema también de la libertad de expresión las censuras que vienen dentro de los propios medios de comunicación cómo reaccionar ante esa situación muchas gracias la redatora especial para libertad de expresión Catalina Botero gracias presidente yo quiero primero que todo felicitar a IFEX no es fácil en este momento en la región defender el derecho a la libertad de expresión y ustedes el conjunto de organizaciones de IFEX América Latina lo ha hecho lo ha hecho de manera coherente consecuente valiente yo quisiera agradecerles por eso su presencia acá y su lucha constante por la defensa de un derecho que a veces es muy difícil defender no es tan fácil digamos hay sociedades que ya entienden el valor de la libertad de expresión y eso no está en disputa lamentablemente en la región eso sigue en disputa y gracias a las organizaciones como las organizaciones que integran a IFEX América Latina hemos podido de alguna manera por lo menos visibilizar ese problema sobre todo las afectaciones a los periodistas y a las periodistas de regiones apartadas la labor que ustedes adelantan en defensa de las minorías de las minorías políticas en muchos países o de las minorías raciales o de las minorías culturales es realmente importante y yo quiero reconocerla quiero también contarles que vamos a hacer público en el próximo mes un informe especial bastante documentado y serio y yo creo que por lo menos completo en términos de los estándares internacionales en materia de las obligaciones estatales sobre prevención de violencia contra las y los periodistas protección de las y los periodistas y lucha contra la impunidad de crímenes cometidos contra las y los periodistas es un informe que recoge y sistematiza las obligaciones estatales y las buenas prácticas en la materia y también cuestiona algunas prácticas que consideramos que deben ser mejoradas en la región pero hay dos temas en los que no entramos digamos básicamente que básicamente se recogen en el nosotros no nos detenemos porque no tenemos no tuvimos la capacidad para hacerlo básicamente y no podíamos esperar a lograr esto para sacar el informe porque como lo dijeron ustedes la situación es muy grave en materia de impunidad pero creemos que hay que hacer un mapa de riesgo en los procesos judiciales creo que las organizaciones la relatoría especial para la libertad de expresión por supuesto la comisión interamericana de derechos humanos ha entendido que hay un problema y ha afrontado el problema con estándares internacionales pero creo que falta hacer un mapa de riesgo en el proceso judicial donde están los obstáculos desde el momento en el que se comete el crimen hasta el momento final que usualmente termina en la preclusión o en la en el mejor de los casos la condena de uno de los gatilleros donde están los obstáculos para que se realice la justicia en la recolección de la prueba en la cadena de custodia en la identificación de las autoridades que van a investigar o que van a juzgar donde están en los beneficios que se otorgan en la falta de conciencia sobre la diferencia entre la muerte de un periodista o de un sindicalista o de un defensor de derechos humanos frente a la de otra persona cuya vida es igualmente valiosa pero que no cumple esa función y no fue asesinada porque cumplía una de esas funciones como la de los defensores o los periodistas falta conciencia en las autoridades donde está como podemos identificar esos riesgos específicos en ese proceso judicial y como podemos trabajar juntos para hacer esa identificación eso no es fácil pero creo que ese es el paso que tenemos que dar Bueno, antes de dar la palabra yo quisiera señalar también la importancia del tema que nos convoca a esta audiencia nosotros a nosotros como comisionados constantemente se nos está enviando información acerca de asesinatos de periodistas y en ese sentido por la importancia la gravedad que le asignamos por este carácter de la libertad de expresión de ser un derecho transversal crucial para defender los otros derechos humanos es que emitimos comunicados de prensa cuando algún periodista es asesinado en este sentido la verdad es que resulta lamentable constatar como no se observa en progreso realmente en este sentido y sigue habiendo una cantidad abrumadora de muertes violentas de periodistas por el crimen organizado por falta de prevención estatal por vías del estado directa o indirecta en fin de manera que el problema sigue estando allí y esto efectivamente tiene un efecto inhibitorio porque claro uno piensa siempre hay unos nuevos periodistas valientes que aparecen pero puede que haya muchos otros que no han aparecido digo que no van a decir nunca van a denunciar corrupción o no van a denunciar más precisamente por los por las muertes que han acontecido entonces aunque siempre va a haber periodistas valientes creo que efectivamente esto tiene un efecto inhibitorio muy serio y eso es como un círculo vicioso de impunidad al final les voy a dar la palabra entonces tenemos un poco más de 10 minutos para un análisis final bueno muchas gracias comisionados y relatora creo que son varios temas no sé si en el tiempo que nos han asignado podremos desalojar todas pero empiezo primero frente a las buenas prácticas yo creo que evidentemente hay hay ejemplos de iniciativas que han emprendido algunos estados que pueden ser tenidas en cuenta como buenas prácticas todas obviamente perfectibles una de ellas es la incorporación de mecanismos de protección yo pues con con cierto conocimiento de causa creo que el modelo colombiano es un modelo bastante interesante de protección con sus deficiencias obviamente y que además más allá de una protección material yo creo que tiene que ver con una protección social liderada desde los estados creo que es en cabeza de las mismas autoridades desde las cuales se puede enviar el mensaje más contundente de protección y es decir aquí se garantiza la libertad de expresión independientemente de que usted piense distinto o sea muy crítico a mi gestión creo que ese es el primer bastión de la protección de un periodista es que se reconozca como un mensaje que se envió un mensaje de la sociedad sobre la protección desde las autoridades y frente a la protección material creo que aún hay mucho que trabajar digamos hay derechos de los periodistas que se ven limitados por tener un esquema de protección las reporterías por ejemplo con un esquema de protección material se ve la reserva de la fuente digamos andar con una persona que le custodia no es algo que facilite la libertad de expresión digamos que pueden ser tenidas en cuenta esas medias materiales como algo para mitigar un riesgo pero tiene que tener siempre el objetivo del horizonte de desaparecer esto digamos para abrir un debate de que lo primero es el mensaje desde las autoridades porque uno puede tener todos los carros blindados todos los mecanismos de comunicación pero si eso no está mediado por un respaldo social que se impulsa desde las autoridades es completamente estéril tener mecanismos de protección el otro componente es que se cumplan por ejemplo en Guatemala nosotros registramos que hay anuncios desde las autoridades de crear un mecanismo de protección pero no se ha implementado digamos hay periodistas en riesgo que no han recibido protección la segunda lo que podría ser una buena práctica yo creo son los protocolos de investigación que nosotros planteamos como una recomendación y esto bajo el entendido de que cuando asesinan un periodista por lo que está haciendo probablemente la materia prima de investigación más importante sea en sus publicaciones en sus investigaciones porque detrás de quien aprieta un gatillo y activa un arma hay una persona que quiere silenciar un mensaje matando al mensajero y en este sentido creo que hay que estudiar cuál es el perfil del periodista eso debería ser algo que debe estar en un protocolo de investigación cuáles son sus antecedentes periodísticos más o menos qué tipo de persona puede verse molesta con las publicaciones que está realizando y dirigir una de las tantas hipótesis investigativas en esa dirección el tercer componente que me parece vital para postular como una eventual buena práctica es la transparencia de los sistemas judiciales creo que los sistemas judiciales en la región siguen funcionando muy hacia adentro digamos se apelan a condiciones de reserva sumarial que nada tiene que ver como con esa rendición de cuentas sobre el avance de las investigaciones en muchos lugares no se sabe es difícil es muy difícil acceder a cuál es el estado procesal de una investigación cuando eso debería ser algo que esté digamos no es información que afecte reserva y es algo que debería estar en disponibilidad y además eso como la transparencia de la justicia como un mecanismo de obrida ciudadana sobre cómo la rama judicial o los poderes judiciales están administrando justicia eso me parece clave después nos comentaban de la censura de los medios de comunicación el derecho a la libertad de expresión es un derecho importantísimo que su garantía está en cabeza de los estados y en este sentido yo personalmente considero que cualquier persona es dueña de decir lo que considere decir y también es dueña de callar lo que considere callar digamos el fenómeno de la autocensura por ejemplo es completamente legítimo si yo sé que el periodista que tocó la corrupción local en este lugar fue asesinado yo tengo el absoluto derecho a callar de la información que tenga porque tengo un miedo no quiero decir que todas las autocensuras sean por factores de violencia pero la autocensura es legítima ahora como creo que el estado el estado puede decir yo considero que aquí hay una censura desde los medios de comunicación yo creo que el estado de dirigir su mirada hacia la generación de voces distintas que se sientan legitimadas y respaldadas para decir lo que está callando otra persona digamos que como el garante es el estado es difícil combatir la censura desde un medio de comunicación porque el derecho a callar también existe cuando es voluntario cuando es presionado quien debe garantizar que otros actores puedan participar es principalmente el estado y esto se hace no criticando lo que otro calla sino promoviendo que el que no puede hablar lo puede hacer finalmente coincido con la elaboración del mapa de riesgo de los procesos judiciales de los cuellos de botella creo que esto es algo que podría contar con un acompañamiento de la comisión y su relatoría con un acompañamiento técnico porque creo que además buena parte de los procedimientos judiciales fracasan desde su diseño entonces esto puede implicar digamos asesoría y apoyo técnico al diseño procesal de las investigaciones para ver dónde es que está esos cuellos de botella y creo que es algo que va a variar de país a país muchísimas gracias señores comisionados yo tendría algo que agregar en el caso de la buena práctica bueno yo quisiera iniciar con que el empoderamiento sobre los derechos de un periodista el empoderamiento de los periodistas es fundamental porque muchos de ellos sobre todo quienes provienen de las provincias no conocen cuáles son sus derechos cómo ejercer el derecho a la libertad de expresión desde donde trabajan y no conocen los mecanismos a los que pueden recurrir cuando se ven en riesgo cuando se ven amenazados o cuando ya han sido víctimas de alguna de alguna de alguna violación en Guatemala nos ha funcionado mucho realizar procesos de formación sobre leyes normas y mecanismos para la protección de la libertad de expresión nos ha funcionado mucho también que durante estos talleres de formación nos ha acompañado elementos del Ministerio de Gobernación de la Fiscalía y del organismo ejecutivo en donde bueno los propios periodistas plantean cuáles son sus situaciones de riesgo cuáles son los que los que ellos consideran son los mayores problemas que hay para ejercer el periodismo y para ejercer la libertad de expresión y luego las propias autoridades responden por qué actúan como actúan o por qué las situaciones están tan retrasadas se podría decir y pues bueno lo otro que consideraríamos como como un elemento esencial es que precisamente los estados pregunten a los periodistas cuáles son los aspectos que ellos consideran que debería contener un mecanismo preventivo porque no todas las regiones tienen los mismos problemas ni los mismos peligros entonces hay que preguntar a la prensa departamental o a la prensa regional cuáles son esos esos sensores o cuáles son esos grupos que están impidiendo ejercer la labor periodística para que puedan ser integrados a estos programas o protocolos que nosotros demandamos desde los estados nuevamente les agradecemos mucho por sus aportes ha sido muy interesante realmente nos han dado una visión sistemática y además por lo acotado a sus intervenciones iniciales pudimos tener un diálogo efectivamente muchas gracias gracias a los a los Gracias por ver el video.